Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le robó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo, Vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rehusáis de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera ¿No hizo también lo de dentro? Con todo, dad limosno a lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Acá podemos decir tres cosas. Lo primero, Jesucristo ataca el cumplimiento superficial de la norma. Porque no estaba mal lavarse las manos, aparte por higiene, lavarse las manos antes de comer, pero esto obedecía a una pequeña liturgia de purificación antes de sentarse a la mesa. Pero él critica que se se dé el rito pero de manera superficial. Que te laves las manos porque es parte del ritual antes de comer pero que por dentro está todo lleno de rapiña. Limpias por fuera para purificar pero te olvidas de purificar lo de adentro. Es como decir lo que diría en otro momento sepulcros blanqueados que por fuera son hermosos pero por adentro están llenos de podredumbre. Es como y lo veo por donde vivo lo veo bastante. Haces una fachada bonita arreglas tu fachada pero solo la parte que está al frente el costado de tu casa no está atarrajeado y se ve horrible entras a la casa y tampoco están hechos los acabados. Entonces como que se guarda la apariencia. El señor dice no seas apariencia que lo de fuera indique lo que hay adentro. Primero critica el cumplimiento superficial. Segundo te dice que tienes que transformar lo que hay adentro que es importante. Por eso dice da limosna de lo que hay adentro pero si no tienes nada para dar no vas a poder dar limosna. Entonces de lo que guarda el corazón habla la boca dice la escritura en otro lugar. De lo que hay en el corazón habla la boca. Entonces dice preocúpate por embellecer lo que tienes adentro. Preocúpate porque lo que está adentro agrade al señor no solo con un cumplimiento superficial sino que salga desde adentro. Y eso que tienes adentro cuando ya has permitido que Dios transforme tu interior compártelo. Dad limosna de lo de adentro. No de lo de afuera no de manera superficial no simplemente para salir del paso sino que cuando tú des limosna que sea para ayudar que sea para invertir que sea para concretar que sea para para practicar la misericordia que no sea para para que el resto te vea o que no sea para que no te fastidien. Una vez conocí un señor que trabajaba en la Sierra de Lima y estaba se había vinculado con las autoridades del pueblo y me decía no pero yo hago responsabilidad social cada vez que tienen su fiesta patronal yo les doy para sus cervezas para que no me molesten y me dejen en paz. Le digo bueno eso no es responsabilidad social responsabilidad social implicaría qué es lo que necesitan realmente cómo puedo ayudar yo que ya he surgido que ellos también surjan entonces no cumplamos externamente que haya un gran tesoro en nuestro corazón y que ese gran tesoro aprendamos a compartirlo. Estamos en octubre y hay mucha gente que piensa que del señor de los milagros lo más importante es comprarte la vela grandota y ponerla ahí y eso es lo más importante o simplemente cargar al señor eso es importante pero eso debe ser simplemente una manifestación externa de una transformación interna si no es mero cumplimiento superficial así que preocúpate por tener un gran tesoro adentro por agradar a Dios también dentro de tu alma por amar a Dios y al prójimo desde adentro y lo que salga de ahí será una acción concreta de un corazón enamorado cuídate mucho que Dios te envía juntos al menos